El día de hoy Evo Morales se ha reunido con alcaldes y concejales del Valle Alto donde pues el día de hoy se han sumado a un instrumento político hoy hay más autoridades, hay mucha gente que se sigue sumando al MAS y PSP esto fue de la zona del Valle Alto el día de hoy Evo Morales, presidente del MAS y PSP lo ha posesionado, lo ha juramentado como nuevos militantes del MAS y PSP desde Vía Tunaria vamos a ver pasajes de esta juramentación y hoy los nuevos militantes se encuentran muy felices de pertenecer al movimiento más importante de Bolivia vamos a ver pasajes de los nuevos militantes del MAS y PSP cada día que pasa el MAS sigue sumando, sigue sumando y sigue creciendo Muchísimas gracias a todo el país, un saludo cordial a esta hora de la mañana desde la alcaldía del municipio de Villa Tunari aquí se encuentra el Evo Morales Saima juntamente a la presidenta departamental del MAS y PSP haciendo oposición de alcaldes y concejales del Valle Alto vamos a escuchar las palabras compañero alcalde de Villa Rivero y compañero alcalde de Takachi más sus concejales entonces hermanos y hermanas hoy están ustedes afirmando su compromiso para trabajar dentro del instrumento político ya entonces sabemos muy bien hermanos que nosotros debemos coordinar con nuestras organizaciones porque las autoridades del instrumento somos de las organizaciones el instrumento ha nacido de la organización y por lo tanto hay que caminar de mano a mano entonces hermanos y hermanas, sea buena hora vamos a ceder a nuestro compañero Evo Morales Saima quien es nuestro presidente de la dirección nacional Bueno, muchas gracias a la primitiva Horache, presidenta del MAS y PSP del departamento de Chabamba y autoridad que nos acompaña, dirigentes de las comunidades sociales del Valle Alto le presento un saludo al alcalde de Villa Rivero, Takachi, sus concejales bienvenido a esta tierra, trópico de Cochabamino, a Villa Tunari una de las experiencias más importantes dentro de nuestra revolución democrática y cultural y una suma más tan importante cada día se suma a este movimiento político el MAS y PSP gracias al movimiento indígena especialmente gracias a Ketos Aymaras es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia es el movimiento político que viene la gente más humilde para transformar Bolivia es un movimiento político que viene de los movimientos sociales para igualdad, libertad, es fundamentalmente dignidad, respetando la diversidad hermanos, hermanos, yo sigo convencido, la diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad somos tan diversos y eso junta como un instrumento político un movimiento político que no solamente garantiza la liberación política, sino fundamentalmente económica gracias a los movimientos sociales empezando desde el movimiento indígena acabando en los obreros, profesionales hicimos mucha historia y por tanto el gran deseo que tenemos como dirigentes momentáneamente es continuar con esta con esta liberación del pueblo boliviano y por eso me siento orgulloso por la restitución voluntaria voluntaria, espontánea que tomaron para sumarse al MAS y al PSP bienvenido siempre será y para tomar la posesión a pedir a ustedes me ha sostenido la compañera diputada me informó la compañera prima me informó y de ahí está la oportunidad para sumarse será histórico no solamente para el MAS sino para ustedes para toda la familia boliviana que tiene esa convicción revolucionaria con mucha vocación democrática todo por las nuevas generaciones y todo por nuestra querida bolivia hermanos, alcaldes, concejales hermanas hagan la señal de su creencia ustedes hermanos hermanas voluntariamente se suman a este movimiento político para garantizar la liberación pero también para seguir avanzando creciendo como gran instrumento político ustedes hermanas y hermanos se comprometen a partir de este momento estar con los estatutos y orgánicamente trabajar sea políticamente como también la parte sindical si así lo quiere el pueblo boliviano nuestros próceres de la liberación y sobre todo gente que nos confía que en tu mile os premia caso contrario nos castigue que en la posibilidad como nuevos invitantes autoridades que se suman al MAS y por su vez muchas gracias bien de esta manera se acaba de realizar el posicionamiento como nuevos militantes de los alcaldes y concejales del Valle Alto en el municipio de Villa Tunari municipio al que han llegado nuestras nuevas autoridades para visitar y sostener una reunión con el hermano nuevo Morales Saima y así también ser posesionados como nuevos militantes del MAS IPSP esto es lo que acontece a las horas de la mañana en ambientes de la alcaldía del municipio de Villa Tunari para el municipio de Villa ahora sí hermana gracias bueno sea buena la noche de Villa gracias esperamos siempre hermano en Villa ¿dónde están mis chapitas de Villa de Villa que nos doing gracias y no 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 ¿Cuál es el momento en el que nuestros hermanos de Clisa y el Valle Alto obsequian platos típicos de la región al hermano Evo Morales Saima en ambientes de la alcaldía de Villa Tunari, como ya lo hemos mencionado? ¿Cuántos pesos vengan? ¿O presentaciones puede ser los barcolinos? ¿Es nuestra provincial? ¿Es bien comprometida la compañera hermano? ¿Trabajan? Por eso es nuestra tentación fuera, intenta políticamente, ¿lo piensan más? ¿No es elvos barcolinos? ¿Cómo está mal, hermano? ¿Cómo está mal? ¿Cómo está mal? ¿Cómo está mal? Gracias. 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 Gracias, Iván, tomándose la foto de la posteridad. Nosotros vamos a conversar con la presidenta departamental del MASI-PSP, nuestra hermana primitiva, quien en este momento también ha sido parte de esta importante fiesta democrática la que se ha llevado adelante en este momento. Vamos a conversar con la presidenta departamental del MASI-PSP, nuestra hermana primitiva. Muy buenas tardes, acaban de posesionar a nuevos militantes del MASI-PSP del Valle Alto de la ciudad de Cochabamba con la presencia de nuestro presidente nacional del MASI-PSP. Hermana, muy buenos días. ¿Cómo es que se ha llevado adelante? Bueno, muy buenas tardes a la audiencia. Es cierto, como ustedes han visto, hoy tomaron la posesión voluntariamente dos alcaldes del departamento de Cochabamba, un alcalde de Villa Rivero, el otro es de Zacachi, del Valle Alto. Entonces, más sus concejales dieron su posesión y bueno, desde este momento seguro ellos también van a coordinar con sus organizaciones y van a trabajar junto con nosotros. Bien, una fiesta poco común, ¿no? Que sea una celebración poco común, se ha llevado adelante en ese momento. Es cierto, ¿no? Nuestros alcaldes están muy emocionados. También ellos han sido, manifiestan que ellos siempre han sido del proceso de cambio, solo que ha habido algunos percances en el momento de las elecciones y por lo tanto ellos, bueno, han ido con otro partido y ahora han regresado al instrumento político y para nosotros también es un orgullo. Ellos también se sienten orgullosamente ser parte de esto y para, bueno, pues, llevar adelante nuestro movimiento político que es MASI-PSP. Muchísimas gracias, hermana. Palabras de la presidenta departamental del MASI-PSP, Primitiva. Vamos a conversar con algunas otras autoridades en este momento. Vamos a conversar con el alcalde de Villa Rivero. ¿Cómo se encuentra, alcalde? Buenas tardes. Estamos en directo para la radio con su chungoca. Acaban de posicionarse como nuevos militantes del MASI-PSP. ¿Cómo se sienten? Estamos muy felices, muy orgullosos por formar parte del instrumento. Siempre hemos estado nosotros a paso firme con el instrumento, con nuestras bases. Hemos nacido de las organizaciones sociales. En este momento aquí me encuentro con todas mis organizaciones sociales, con las bartolinas subcentrales, regionales, provinciales. Gracias a ellos estamos donde estamos y tenemos que trabajar también para ellos. Y queremos fortalecer también al instrumento. Queremos trabajar con nuestro pueblo. Asimismo también por nuestro país queremos sacar adelante conjuntamente con nuestras organizaciones sociales. Muchas gracias. Bien, con esta breve información vamos a irnos de retorno a su estudio.